Con solo 24.000 lugares disponibles, el Instituto Politécnico Nacional arrancó este 26 de mayo la aplicación de exámenes para licenciatura a 92.000 aspirantes. Les deseo el mayor de los éxitos y en este momento iniciamos nuestra aplicación. Entre los jóvenes hay historias de sacrificio para llegar ahí. Dejé a mi a un lado porque tengo un hijo y lo dejé atender un poco para poder estudiar. Estudio y trabajo, o sea, es que sí fue un poquito difícil como tal estudiar para esto, pero todo beneficio tiene su resultado. Otros ya tienen proyectos definidos. Sí, quiero desarrollar un programa por el cual solo por vos puedas mandar una computadora. Puedes meterle todos los comandos como escribir, dictarle una página de Word, fabricar una tabla de Excel. Algunos padres se dijeron desilusionados de que las universidades públicas no cubran la demanda. Digamos que se le han pagado como tres cursos y yo veo que no hay opción. Igual mi otra hija, pues igual, ya mejor te hace meter una de paga. ¿Qué sacrificio? Pues dando todo lo que tenemos. Ahí ves mi pasapatos ir a comando. Los resultados del examen se publicarán el próximo 8 de julio. 6, 6, 7, 7, 7, totalmente de golpe.